Capítulo 12 Comienza la pesadilla Ya hemos visto que el día anterior Nicolai en contra de todo pronóstico sí había vuelto a su casa. Cuando llamaron a la puerta, él enseguida supuso que era la policía, pero ante la falta de insistencia, acabó pensando que debía de ser algún vecino. Esa noche, él como a Leska, la pasó en vela, pensando en todo lo que había ocurrido y sin comprender que la policía no hubiera ido a buscarla, preguntándose qué pasaría el día siguiente cuando fueran a por él. De buena gana, esa misma noche se hubiera marchado a donde fuera, muy lejos de allí, pero era incapaz de decirle a su madre lo que había pasado, y mucho más de desaparecer y dejarla sola, estando tan reciente la muerte de su padre. Nicolai esa noche le dijo a su madre que le dolía la cabeza y se acostó nada más llegar a ella. A la mañana siguiente, Aina se despidió de su hijo con un beso y diciéndole que volvería lo antes posible, salió para su trabajo. Nicolai se levantó entonces y cerró las cortinas por miedo a que lo vieran desde fuera. La decisión que había tomado la policía ya la sabemos. Así que más de tres semanas pasaron sin que nadie volviera a llamar a la puerta. Pero Nicolai seguía sin salir de casa, sin comprender que la policía no fuera a buscarla y sin comprender que no le hubiera llegado ningún rumor a su madre de que él había matado a Bukowski, ya que lo sabían todas las personas que vivían en aquella casa. A Aina nadie le había dicho nada, porque nadie se atrevía a hablar de aquel asunto con la madre del asesino. El vecindario se había calmado mucho, porque el dueño del bar, a pesar de la insistencia de la policía en que no dijera nada de la vigilancia que había sobre Nicolai, él lo comentó con un amigo y con un pariente y otra vez la noticia corrió como la pólvora por toda la ciudad. Aunque esta vez sirvió para tranquilizar a la población, pues el asesino estaba encerrado en su casa y vigilado en todo momento. Pero esto también provocó los comentarios constantes entre los vecinos, que tampoco entendían el por qué la policía no detenía a Nicolai de una vez por todas. Ya nadie recordaba que sólo unos meses atrás habían asistido llenos de dolor al funeral del padre de aquella familia tan apuciada. Ya nadie recordaba sus promesas de ayudar a la madre y al hijo en todo lo que pudieran. Y ya a nadie le importaba tan siquiera si a Aina sabía o no lo que había ocurrido. Se limitaban a cuchichear a sus espaldas y a buscar excusas para despedirla de las casas en las que limpiaba. Pues la constante presencia policial le daba tal apariencia de veracidad a aquel rumor que nadie se planteó ni por un solo minuto si aquello podía ser mentira o podía ser un error. Y pasarían muchos años antes de que alguien, muy lejos de allí, se planteara esa pregunta. Aina notó estas excusas junto con algunas situaciones esquivas y retirada de saludos de algunos vecinos. Pero ella, incapaz de sospechar lo que estaba pasando, lo atribuyó a que por cumplir con los pagos al banco habían contraído algunas pequeñas deudas por el vecindario que ya duraban demasiado tiempo. Así que aquel día, Aina regresó muy angustiada a su casa y se enfrentó a su hijo. Nicolai, ¿qué te pasa? Hace tres semanas que no sales de casa. Mamá, no salgo porque no tengo trabajo. Tenías razón. No puedo llevar el taller yo solo. La gente no se queda a gusto con lo que hago. No quería decirte nada para no preocuparte. Pues debe de buscar otro empleo. A mí me resulta muy cómodo que estés aquí, porque así yo descanso cuando vuelvo del trabajo, pero necesitamos el dinero. Hoy me han despedido de otra casa y la gente empieza a mirarme mal, porque tenemos varias deudas desde hace mucho tiempo. Si seguimos así, dentro de poco no tendremos dinero ni para comer. Lo siento, mamá. Mañana saldré a buscar trabajo. Después de esta charla, ambos muy preocupados cenaron y se acostaron. Nicolai esa noche la volvió a pasar en vela. Él había hecho todo lo posible por no volver a pensar en aquel suceso, pero las palabras de su madre lo trajeron otra vez a la realidad. Ella necesitaba su ayuda, moral y económicamente. Y él tenía mucho dinero escondido debajo de su colchón, pero no se lo podía decir para no tener que explicarle de dónde lo había sacado. Tengo que volver a mi vida. Es increíble que mi madre no se haya enterado de nada y que la policía no haya venido a buscarme. ¿A qué se puede deber esto? Bukowski era malo, un asesino. Quizás la gente que vive en su casa supiera lo que estaba haciendo y les parezca bien que haya muerto. Tal vez sea eso lo que ha pasado. No le veo otra explicación, pero lo importante es que la policía no lo sabe. Mañana saldré e intentaré seguir con mi vida y olvidarme de todo esto para siempre. Espero que algún día Dios pueda perdonarme todo el mal que he hecho, el haber matado a un hombre, haberme alejado de la vida honrada que mis padres me habían enseñado. A la mañana siguiente, Aina salió para hacer unas compras y poco después Nicolai también salía con intención de buscar trabajo. Los oficiales que vigilaban la casa inmediatamente comunicaron a la central que el muchacho había salido. Las órdenes fueron que lo siguieran de cerca pero sin darse a notar y los policías que esperaban en la comisaría se dirigieron rápidamente a la zona para sumarse a esa labor. Nada más dar unos pasos fuera de su casa, Nicolai sintió una sensación muy extraña. Unas personas que venían de frente al verlo se cruzaron rápidamente a la otra acera y lo miraron como se miraría a un fantasma. Otro señor que en aquel momento se bajaba de su coche volvió a entrar en él y se marchó a toda prisa. En todo el camino que recorrió Nicolai se sucedieron varias escenas por el estilo. Detrás de él iban dos agentes y de vez en cuando al cruzarse con el coche de sus compañeros ellos subían y los otros bajaban y seguían a pie a Nicolai con el fin de que el muchacho no viera en ningún momento a las mismas personas mucho tiempo detrás de él. Pero las precauciones sobraban pues Nicolai estaba tan sorprendido con la actitud de la gente que se cruzaba con él que no tenía ojos para nada más. Lo saben. Entró en dos bares, una carpintería y una tienda, pidiendo trabajo. En todos le contestaron que no había nada, pero de una extraña manera. En unos con agresividad, en otros como asustados. Pero, ¿cómo es posible que lo sepan todos? Y si lo saben todos, ¿cómo es que la policía no lo sabe? No lo entiendo. Enfrascado en sus pensamientos, había caminado mucho. Cuando se dio cuenta de lo lejos que estaba de su casa, se dirigió a una parada de autobús con la intención de volver a su barrio. A los pocos minutos, el autobús llegó. Se acercó a la parada, pero al levantarse, el chofer lo reconoció y siguió sin detenerse. Nicolai regresó a su casa andando sin percibir en ningún momento la presencia de los agentes. Cuando llegó, se sentó en el sofá, muy preocupado otra vez. No, es imposible que todo el mundo lo sepa. Quizás sea mi propia imaginación. Veo el desprecio en la cara de los demás, porque yo mismo me desprecio. Mañana iré a otro barrio, donde nadie me conozca. A ver si tengo más suerte. A la mañana siguiente, lo volvió a intentar. Se fue muy lejos caminando y efectivamente, al alejarse tanto de su barrio, la situación pareció relajarse un poco, pero de trabajo, nada. Nicolai regresaba de nuevo a su casa, cuando poco antes de llegar, vio a Aleska entrando en un portal. Él corrió tras ella y consiguió entrar antes de que se cerrara la puerta. Quería explicarle lo que había sucedido y decirle que había sido un accidente, que en ningún momento tuvo la intención de matar a su tío. Pero al oír pasos detrás de ella, Aleska se volvió y, al verlo, exhaló un grito de terror. Pensó que Nicolai de alguna manera se había enterado de que era ella quien había extendido aquel rumor y que venía a pedirle cuentas. Nicolai rápidamente se aproximó a ella, le tapó la boca con la mano y con mucho esfuerzo consiguió llevarla debajo del hueco de la escalera, a la vez que le decía, muy alterado, ¡Calla, por favor! ¡No voy a hacerte nada! ¡Déjame que te lo explique! ¡Fue un accidente! ¡Yo no quería matarlo! Entonces Nicolai retiró la mano, pero antes de que siguiera hablando, como quien acusa antes de ser acusado, Aleska le dijo, no hace falta que me expliquen nada, todos lo sabemos, sabemos que fuiste tú el que mató a los niños, esto estaba al lado de mi tío. Y al mismo tiempo que decía esto, Aleska sacó la hoja de un bolsillo de su pantalón y se la enseñó. Nicolai entonces, como a quien le quitan una venda de los ojos, vio con toda claridad lo que estaba pasando. No era una sensación. La gente se apartaba de él. Y no era porque supieran que había matado a Bukowski, era porque creían que también había matado a todos los demás. Sin pensarlo, salió corriendo a la calle. Las personas que se cruzaron con él, con mayor razón, se apartaban al verlo venir corriendo, y algunos corrieron también, huyendo de él. Llegó a su casa aterrado y se encerró con llave. Mientras esto ocurría en el interior del portal, los oficiales que seguían a Nicolai habían corrido detrás de él al verlo seguir a la chica, pero a ellos sí se les cerró la puerta. Entonces uno comenzó a llamar a todos los timbres a la vez que gritaba desesperadamente, ¡Abrame la policía! El otro desenfundó su arma y ya estaba a punto de disparar a la cerradura cuando la puerta se abrió y Nicolai salió como un rayo, pero como los guardias iban vestidos de paisano, no reparó en ello. Uno corrió detrás de él, el otro entró en el portal para socorrer a la chica, y los coches que había por los alrededores prácticamente cercaron a Nicolai y lo siguieron hasta su casa. Pero él, aturdido por la reacción que ya veía claramente en la gente que encontraba a su paso, no se dio ni cuenta. De la central les dijeron que si la chica estaba bien se quedaran alrededor de la casa, pero no lo detuvieran todavía. El oficial que entró a socorrer a Leska la acompañó a su casa y el inspector inmediatamente se presentó allí para preguntarle qué era lo que pretendía Nicolai al acercarse a ella. Leska respondió que no lo sabía, que no había llegado a decirle nada. El inspector pensó que los golpes de los agentes en la puerta habían hecho huir al chico y por eso no había llegado a decirle o hacerle nada. Entonces dejó a dos agentes en la casa de Leska para protegerla, por si intentaba acercarse a ella de nuevo, y ratificó la orden de que siguiera la vigilancia sobre Nicolai, pues el muchacho ya se había atrevido a salir a la calle y había dado un paso en falso al acercarse a la chica. No tardaría mucho en cometer otro error. Leska llevaba aquella hoja en el bolsillo porque después de lo que había pasado tenía miedo de dejarla en casa. Ningún lugar le parecía lo suficientemente seguro, así que decidió llevarla encima hasta que se calmaran las aguas. Si en aquel momento, cuando el inspector le preguntó, ella hubiera dicho que Nicolai había intentado matarla, el caso habría quedado cerrado, pero por suerte para él no se le ocurrió. Lo pensó después, pero ya no quiso cambiar su declaración para que en sus palabras no hubiera ni la más mínima incoherencia. Ese fallo fue la salvación de Nicolai.